Cuando tu perrito tiene el demonio adentro El demonio Mentiras mi amor, que no tiene ningún demonio El demonio El demonio Mentiras mi amor, que no... Cuando tu perrito tiene el demonio adentro El demonio Mentiras mi amor, que no tiene ningún demonio El demonio El demonio Mentiras amor Cuando tu perrito tiene el demonio adentro Mentiras mi amor Que no tiene ningún demonio El demonio Mentiras amor Cuando tu perrito tiene el demonio adentro El demonio Cuando tu perrito tiene el demonio adentro El demonio Mentiras mi amor que no tiene ningún demonio El demonio El demonio Mentiras mi amor que no tiene ningún demonio Cuando tu perrito tiene el demonio adentro El demonio Mentiras mi amor que no tiene ningún demonio El demonio El demonio Mentiras, amor Cuando tu perrito Tiene el demonio adentro El demonio Mentiras, mi amor Que no tiene ningún demonio El demonio El demonio Mentiras, amor Cuando tu perrito Tiene el demonio adentro El demonio Mentiras, mi amor Que no tiene ningún demonio Cuando tu perrito tiene el demonio adentro El demonio Mentiras mi amor que no tiene ningún demonio El demonio El demonio Cuando tu perrito tiene el demonio adentro El demonio Mentiras mi amor que no tiene ningún demonio El demonio El demonio Mentiras mi amor que no tiene ningún demonio perrito tiene el demonio adentro el demonio que no tiene ningún demonio el demonio el demonio cuando tu perrito tiene el demonio adentro el demonio mentiras mi amor que no tiene ningún demonio Gracias por ver el video.